La defensa proporcionada como servicio social a Luis Gerardo Hernández Valdenegro, agresor de la periodista Carla Silva, por parte de la Federación Mexicana de Abogados Especialistas en Juicios Orales, despertó la indignación y la suspicacia de sus familiares. Y es que la hermana del inculpado, María Loreto Hernández Valdenegro, acusó al alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, de estar detrás de la deficiente defensa que se ha llevado a favor de Luis Gerardo. ¿Quién? Ahorita ya le dije adentro. Le dije a usted, no sé por dónde venga, ¿sí? Ni sé quién lo está pagando, pero usted únicamente lo que ha hecho es terapiarlo a su manera. ¿Y usted sospecharía que hay alguien detrás de él? Yo sospecho que sí. Y el que está detrás de todo es el presidente. ¿El mismo Solís Arzola? El mismo, exactamente. Ello ocurrió el pasado viernes 9 de enero, después de la audiencia en la que Hernández Valdenegro aceptó su culpabilidad y se le permitió ser juzgado a través de un proceso abreviado. En esa misma sesión, el inculpado renunció a los servicios de la federación, la cual era representada por Óscar Alejandro Hernández Frausto en esa ocasión. De acuerdo con María Loreto Hernández, el abogado siempre estuvo actuando en contra de los intereses de su hermano, a quien ha convencido, para actuar en su propio perjuicio. Asimismo, aseguró que Luis Gerardo está dispuesto a decir quién le ordenó ir a las oficinas de El Heraldo de León, en Silao, para golpear a Carla Silva. Pero él, de su parte, ya hubiera querido decir quién lo mandó, por quién lo levantó, por quién viene la orden de todo lo que pasó. Él sabe quién lo quiso decir, fue por temor al licenciado. Desde que Luis Gerardo Hernández Valdenegro, Joaquín Osvaldo Valero Garnica y Samuel Ornelas Martínez, los tres autores materiales del ataque perpetrado contra la informadora fueron detenidos, su defensa corrió a cuenta de la Federación Mexicana de Abogados Especializados en Juicios Orales. Inicialmente se presentaron en las audiencias cinco miembros de esta organización, entre ellos Orlando Casas Martínez, quien la fundara a inicios de enero de 2014, Miguel Ángel Oviedo Oviedo y Óscar Alejandro Hernández Frausto. A finales de septiembre, Casas Martínez aseguró que llevaban la defensa de los tres inculpados de manera gratuita. Además refirió que tomaron el caso porque presuntamente hubo irregularidades en la detención de los primeros dos inculpados, mismas que no pudieron ser solventadas ante el juez. Denisse Hernández, Zona Franca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!